Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené La preocupación, tiene estrés Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené Pensar todos los días, ¿qué voy a comer? Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené Que me voy pa' agua de pasajero ahora Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené Y pa' manicuar La cabeza de fulanito nunca fue escalón Si quieres huéleme el sobaco, eso es sudor Que he transpirado día a día, tratando de seguir en esta guerra fría Las guerras frías te causan espasmos Porque ves como se teletransportan los chamacos a una zona desconocida Como cuando visitas una página prohibida El URL es denegado como tu presencia provinciana en el capitalismo estado Ha surgido un inconveniente Ay, pero eso no me extraña, eso es casi siempre Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené La preocupación y el estrés Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené Pensar todos los días, ¿qué voy a comer? Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené Gracias Mike en el sonido Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené Gracias a Victoria María, no pienses solo en tu aldea Es un consejo sano a durar la vida entera Pero analizándolo profundamente en él está implícita la palabra aldea Como cada cual es una aldea, debe existir distribución jerárquica en ella Pero como cada cual es una aldea, también no existe distribución jerárquica en ella Solo el cielo limpio va a saber, un terreno hermoso en que nacer Lejos de lo envenenada, que está la mañana Solo el cielo limpio va a saber, un terreno hermoso en que nacer Lejos de lo envenenada, que está la mañana Eso es lo que te tiene, tan mal de la gastritis, tené La preocupación y el estrés, eso es lo que te tiene